hola qué tal amigos cómo están todos ustedes bienvenidos a un latino en persia me encuentro en el dola tabot jardín es uno de los lugares más turísticos el 774 registrado dentro de los patrimonios de lo que es la república islámica del irán y bueno hoy vamos a conocer uno de los acueductos más largos así que acompáñenme a ver esta belleza natural esta belleza de arquitectura persa que está fusionada con toda la naturaleza típica de la ciudad de jazz típico de irán y de los hermanos persas así que vamos 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 a conocer esto una de las características más importantes de la ciudad de jazz son sus torres de aire y en este jardín la torre más alta de aire del mundo se encuentra a mis espaldas en unos momentos más lo vamos a ver también otro dato importante que quiero darles es de que este acueducto trasladaba agua de una ciudad a otra tiene una distancia de aproximadamente 50 kilómetros y todo lo que es este jardín está prácticamente elaborado en 70 mil metros cuadrados lo interesante de esto es que estaba en medio del desierto y que es lo que hacían los persas sacaban todo lo que es la arena en una profundidad de casi un metro y medio para empezar a cultivar e increíblemente ahora podemos ver plantas de uva plantas diversas como rosas las cuales van adornando todo lo que es este maravilloso ambiente 70 mil metros increíblemente elaborados con mucha paciencia lo cual hacen de este monumento histórico de la humanidad amigos estamos en el lugar interno de lo que es este jardín bello al cual hemos ingresado en la ciudad de se dice que habían tres áreas una torre de guardia tres palacios como también dos establos uno de verano y otro de invierno en este que es el palacio principal vivía el gobernador con toda su familia y acá recibía a sus invitados más especiales lo que lo hace más especial este lugar son las catedrales que tengo acá en la parte posterior y bueno otro dato fundamental es de que saliendo de acá se encuentra una de las fuentes más bellas que puede resaltar todo lo que es la arquitectura persa así que vamos a conocer más detalles habitaciones de este bello lugar y continuamos con mucho más y ¡Gracias! Amigos, miren, otro detalle que quiero darles es la tecnología fusionada con lo que es la antigüedad, estos son bebederos de agua, instalamos nosotros lo que es la bombilla acá y simplemente presionamos y bueno, aquí podemos beber un poco de agua. Y ya para irnos simplemente hacemos esto y está, mucho más ecológico, mucho más especial para volver a encantar este tema.